El ha cambiado mi lamento en Alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca acción Y su Espíritu ministra vino celestial El ha cambiado mi lamento en Alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca acción Y su Espíritu ministra vino celestial Hay 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 vino celestial Se derrama en este lugar El ha cambiado mi lamento en Alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua en vino Y su Espíritu ministra vino celestial El ha cambiado mi lamento en Alabanza Ha cereasz Y su Espíritu Content Y su Espíritu ministra Y su Espíritu ministra Hay vino sul Hay vino celestial, se derrama en este lugar ¿Cuántos tienen gozo? Hay vino celestial Hay vino celestial, hay vino celestial Hay vino celestial, hay vino celestial Levanta tus manos Hay vino celestial, hay vino celestial Hay vino celestial, se derrama en este lugar ¡Cuántos han grito en el jubilón! ¡Bravo! ¡Cántalo una vez más! Hay vino celestial, hay vino celestial Hay vino celestial, hay vino celestial Hay vino celestial, hay vino celestial Hay vino celestial, se derrama en este lugar En la casa del Señor Hay gozo ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.